Música Bueno chicos estamos aquí en un nuevo video de Clash Royale Y hoy os traigo la nueva actualización que se está aproximando para abril vale para este mes de abril Y es una gran actualización como la anterior que hemos tenido Nuevas cartas, otra vez el nuevo modo de juego Bueno nuevo modo de juego no se va a llamar Pero yo creo que si es algo parecido al modo de juego que teníamos anteriormente D2BS2 Que quiero decir con esto Pues bueno de que ahora es 8 contra 8 Es una burrada de torres Pero chicos si os fijáis bien Arriba o bueno Si si arriba mismo Arriba aquí veis que sale unos nombres Y aquí hay en total 8 nombres Si contáis hay 8 personas Pero 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 aquí abajo Hay 6 personas Es algo bastante raro Y yo he llegado a pensar de que a lo mejor también van a poner En vez de 8BS8 8 contra 10 Yo creo que eso sería una pasada Pero no creo que lo hagan porque Petaría el móvil Y para ver la pantalla necesitaríamos un iPad Y la verdad que como que no Como que no está la cosa para comprarse iPad Pero este nuevo modo de juego está chulo Pero por otra parte ¿Cómo va a caber esto en la pantalla? Bueno a ver Vamos a irle a una imagen que yo creo que está bastante mejor esta imagen Y chicos fijaros Si llegamos aquí en esta parte Si llegamos al minuto Veis Sale por 6 En vez de salir por 1 Sale por 6 Bueno por 2 mejor dicho Sale por 6 También van a acelerar lo que sería el tiempo No sé La verdad si Para mi creo que es 100% real Ya que A ver La imagen es 100% real ¿Vale? Es 100% real Podéis observar de que Además aparece en el Instagram oficial de Clash Royale Y es verdad la imagen Pero Lo que Lo que no puede ser A lo mejor De que al llegar al minuto Ponga por 6 Y otras cosas más que ahora os diré poco a poco ¿Vale? Y entonces por 6 La verdad que esto es una cosa muy rara ¿No? Que en vez de ponerlo por 2 A ver que lo pongan por 6 Tío sería una rapidez increíble Porque Imaginaros de que estáis jugando tranquilamente Y es que de repente Por 6 Es que os ponéis a lanzar las cosas Las cosas ahí A lo loco A lo loco Sin pensar Y es que el eslicir Es que No se os agota nunca por 6 Tío Es que es una bestialidad eslicir Y es una bestialidad Otra cosita Es que se aproximan Nuevas cartas Se podrían decir No sé ¿Vale? Como vuelvo a repetir A lo mejor me dice uno No sé que no sé cuánto De que Esta carta no va a salir Simplemente la han estado probando en el juego Esto es lo que yo he llegado a pensar De que esta carta A lo mejor la han estado probando Y no la van a meter No sé ¿Vale? No sé Porque anteriormente También se En la anterior imagen De 2 BSD También hubo una imagen La cual no quise decir Porque Me entraba pues Miedo de ver Cómo iba a reaccionar No quería Pues no sé cómo decirlo La verdad Pero no quería deciros Pues A lo mejor van a sacar esta carta Porque para que después digáis Ah Guau Es que al final no ha sacado esta carta No sé qué Pero esta vez lo digo Ya que no creo que Supercell Haya subido una imagen Y que después no suba la carta ¿No? Sería algo bastante raro Pero bueno Si os fijáis Aquí hay un monstruo ¿Vale? Como un golem rosa O No sé Es como el gigante rosa No tengo ni idea Chicos Es una cosa bastante rara Pero es un monstruo Tío Un monstruo deslicir Vamos a llamarlo así ¿Vale? Vamos a llamarlo Monstruo deslicir Porque la verdad Es que no tengo ni idea ¿Qué es? ¿Qué puede ser ese bicho? Tío Es una bestialidad de bicho Y también fijaros De una cosa bastante rara Y es que la torre No está destruida Y no sé cómo ha podido llegar Hasta ahí el P.E.K.K.A Debería de ir por su carril Pero no sé Parece que Esto es algo bastante raro ¿No? Que esté lanzando el otro Como las tropas en medio Aquí El otro equipo Chicos Si os fijáis bien Parece que ha lanzado ahí El Chispitas Y no están tan No ha pasado el puente ¿No? Es algo Algo bastante Bastante curioso Y bastante raro Por otra parte Las cartas épicas Chicos Fijaros en una cosa Cuando tú entras En un modo de juego Se podría decir Hay un máximo De niveles De épicas No permitidas Creo que yo No, no, sí, sí Hay un nivel De cartas épicas ¿No? Y en este caso Chicos Mirad Nivel 9 El globo Y el P.E.K.K.A Y No se han fijado De que El lanzarrocas Está al nivel 10 Al puto Nivel 10 Es una bestialidad Chicos Es una bestialidad De verdad No se como Han podido Meter las épicas A nivel 10 Nivel 9 Que burrada El Baby Dragon Mirad también De que el Baby Dragon Está también A nivel 10 Y por cierto Otra nueva carta Que se supone Que a lo mejor Sale Es que a lo mejor Chicos Pensad que a lo mejor Han estado probando Lo que sería A ver A lo mejor El modo de juego Si que va a salir ¿No? Pero a lo mejor Las cartas Las han estado probando También han podido Estar probando Lo que sería El tiempo Y no lo van a meter ¿No? No quiero que después En los comentarios Pues me digáis De que Ah no se que Al final no han metido Lo del tiempo Han metido El modo de juego 8 veces 8 Pero no han metido Ni el monstruo Ni lo del licir Simplemente Lo han podido estar probando Esto es como Una developer deal ¿No? Es como Cuando tu Creas un juego Y pues Tienen como Otra parte del juego Para probar Sus actualizaciones ¿No? Se podría llamar Y pues Bueno Aquí hay como Una especie de trampa Que puede capturar Por ejemplo A los bárbaros No se Es una trampa Algo rara ¿No? No se Es como un cepo No se Podría llamar cepo Es como una especie De cepo raro Que Pues no se Podemos capturar Tropas ¿No? Con eso La verdad que No entiendo Que hacen Como bomb Cepos En Clash Royale Yo nunca había pensado Esta idea De meter cepos Y esa cosa En Clash Royale Sería una cosa Bastante Bastante rara Porque Imaginaros Es que a lo mejor También Entonces Si por ejemplo Metemos un cepo Al chispita Que lo captura ¿O como va? Eso es que Eso es una cosa Bastante rara Madre mía Me salió Eso es una cosa Bastante rara ¿No? Los cepos Sería una cosa Pues muy Pero que muy Rara Entonces Bueno chicos Espero que os haya gustado El video Como podéis observar Esta sería Como una especie De nueva actualización Yo Chicos Estoy 100% seguro De que va a salir Ya que es de la página web Oficial De Clash Royale ¿Vale? Lo vuelvo a repetir Y pues No me queda más opción De deciros chicos De que es verdad ¿Vale? Es verdad Y además Es que Os quería también Deciros Pues bueno Que Es algo raro El hecho de que No quepan en la pantalla Las torres Porque si os fijáis Vale Vale Si caben Si caben Perdóname chicos Me he quedado Un poquito Rallado Porque digo Hostia No caben Aquí Las tropas ¿No? Pero bueno chicos Espero que os haya gustado El video Si lo apoyáis Con un buen like Os seguiré teniendo Pues las actualizaciones Porque a lo mejor Mañana sacan Otra cosa En la página web ¿Vale? De Instagram A lo mejor Pues sacan Imaginaros Otra imagen De la nueva actualización Y pues si la queréis Simplemente Dejar un buen like A ver si podemos llegar A esos 5 likes Que os agradecería muchísimo Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós